Y ojito a esta noticia porque es verdad que viene de fichajes.net que no es lógicamente la web más fiable de todo el mundo pero sí que sirve para traer a la mesa de debate el hecho de que Joao Félix pueda estar en el radar del Real Madrid si por ejemplo Jude Bellingham se tuerce tanto que al final no merece la pena, ¿vale? No merece la pena ir a por él. Joao Félix lógicamente tiene que determinar su futuro y lo hará en base a lo que haga ni más ni menos que Simeone. Bueno, ahora está en el Chelsea, sabes que fue expulsado en el primer partido, tiene que volver pero eso no quiere decir para que al final el Real Madrid pudiera recomprarlo por bastante menos dinero de lo que le costaría a Bellingham teóricamente. Pero cuidado porque por Joao Félix podrían pedir la pasta que pagaron por él que fueron 120 o 129 millones como dice aquí. ¿Podría interesarle al Real Madrid? Pues hombre, en tanto en cuanto quizá no vayamos obviamente a por Bellingham bueno, pues un jugador por otro, centro del campo, tal cual me puede cuadrar, pero si por ejemplo vas a por Bellingham ya no te interesa ir a por Joao Félix porque al final vas a acumular jugadores en una zona del campo en la que básicamente te sobran y de hecho hasta puedes tener potenciales conflictos con jugadores que lógicamente están llamados a ser números uno dentro del centro del campo. Así que bueno, es cuestión de esperar un poco, es cuestión de ver a ver qué pasa, cuál es la idea del Real Madrid con todo esto pero a nivel de debate sí que me parece sano hablar un poquito de Joao Félix para el Real Madrid o con posibilidad de ir al Real Madrid, pero ya digo que hasta donde yo sé el Real Madrid no tiene interés en el jugador. Es verdad, es verdad que sí escuché siempre por el contrario que a Florentino le había enamorado Joao Félix desde siempre pero bueno, más allá de eso tampoco podemos volvernos locos y pensar que puede ser cualquier otra cosa. Yo prefiero quedarme por aquí y decir oye mira, que yo no tengo nada que ver con esto, esto yo doy mi opinión, ¿vale? Que podría no tener nada que ver con la vuestra, pero no es información, ¿vale? Esto lo dice fichajes.net, yo aquí no tengo nada que ver. A mí creo, como digo, que si no vamos a por Bellingham me parecería interesante ver a Joao Félix en el Real Madrid pero como digo, es una conjetura, es una hipótesis, no es información.